Aplausos Oscar Dópez como Don Ramón Aplausos 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 Buenas noches Pase, pase, pase Ramón, un vaso de soda para revesar la garganta Ah, señor que lo vale, pues se lo agradezco Hace 15 años que no tomo soda Pero ahora fue de Navidad Hoy vamos a tomar Claro que sí Así es como me gusta, señor A ver, profesor, por favor ¿Qué gusta, señor? Ando viendo a ver cuál es la bola más grande Pues la del señor barriga Esa es la del arbolito Y la vio, ¿qué es esta? Mira Ay, te amo Te amo Eres tonto, porque eres tanudo Calma, calma Está bien, está bien No pasa nada Lo importante es que no tumbaron el nacimiento Eso es lo que importa Profesor ¿Y usted, por qué no trajo a su esposa? Toma Rigas Es que yo soy soltero Y de nacimiento De nacimiento De nacimiento Por favor Oiga, doña Morinda ¿Y no estará por ahí hasta la cena? Ah, sí, creo que sí ¿Digo, ya está listo a la mesa? Pero, mami, estoy muriendo los platos Ok, eso Ahora Tendré que ir a la casa por otros platos No, 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 no Espérense, no vaya Estos todavía se pueden componer Pegándolos con pegamento Sí, pero eso es lo que está pasando mañana ¿Por qué? Porque es Navidad Y en Navidad no se pega ¡Gracias! 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 Oh, that's really funny. The way he came up. ¿Se quedó con el hermano? ¿Y el doctor? Está trabajando. ¿Fueron? Estaba estudiando el cometa. Y también he estado estudiando en la cauda. Y es larguísimo. Oiga, señor Barriga. ¿Cuándo pasa eso? Apúrense, apúrense a terminar. Porque ahorita vienen los romeguitos. Chavo, chavo. Con la mano no se limpia. Para eso se mantiene. Mira. No, chavo, ven. Toma eso. ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este tiene aquí ¿Qué? Este tiene aquí para ir por abajo ¿No? No sé cómo trabajar esta cosa Este tiene aquí ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué pasa? Ya destapamos la soda ¿Pero por qué? Si el coche era antes Doña Polita, yo nunca pensé que esto estuviera... Oh, no, no Si fue idea suya Claro que está perfecto ¿Qué le parece si me sirve una a mí? Claro que por supuesto ¿Qué es eso? Sí, papi ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si me sirve? No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? El carrito. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un niño pobre. No. Gracias.